Si no se pasó Polite Moscú Master Pero Ma Quién está numcarachuelos, río, ponga pa' que rompe, pero más O como patrico ñoño me quema, o como tío ñoño mo la partire Oye, la pifra eso no me quema, oye la tío no lo apartire O como patrico ñoño mo me quema, o como tío ñoño mo la partire Oye la bitresa no me queba A todo tu no la palpine Fulgin' kongwe go kakare Oye la bitresa no la palpine Fulgin' kongwe go kakare Oye la bitresa no me queba Momchi pa marotie Su fa wonyamotieba Yeli fa waye kumetie Yeli fa nero kumetie cha Vimo, 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 vimo Andi cha cha, andi cha, andi cha Andi cha, andi cha, andi cha 걸로 que es baja Quinta, no quiero nada puño, Holgo un sol amadouo de tu corazón mi surplus 귀éntesis Amino nata Quinta, no quiero nada menos Amino nata Iba a laosa Luz Iba a laosa Culpe Select Agalu ¿Puena muña? ¿Puena ruido de Betás? ¿Puena muña? ¿Puena ruido de Bet packed? Okumu Patrick, me cara paguea la poti O nyomo, oye la beatress, me cara luani Okumu Patrick, wana ene de lef, nye uroi Kamieme ene akumu Florence Kwegewa Okumu Patrick, ene lili, kumakech amos Lili ochere, lili okor santo Muzee okor usmael, muzee opiru benson Kawachine ene api o meri, la pobo santa Kaichel ki oyela filda O megini eno jop denis, o kello kene O dong noba, o tema alex, a boa O loya ronald, watmon samuel, o mony innocent Akana emmanuel, kadong ochera Lo megini ene ati mango nansi Nukpaneye ene doctor, kamilo me yuaya Ia naga, meni noya district Wafoya rod la juet memee, lo tena rio Ikiruku mogi uyea, lo tena magi ene Bumjowel, kipima eno, wafoya Ogea yee, kwe awani, kwe iwa ho Hey Bumpatro don, me rao 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 don Hey there man, key man alex was in mypa Hey there man, ohmylo potro don том, me rao don, me rao don, me rao don Oh Boom tino no mola pa le filet O ye là Bifresse down mean ka burn O ye la tin yonon la pa le filet Oh Boompo plantro don ton yonon me rao don Tom jo tino nyon mo la pa le filet Oh ye la Bifresse down mean ka burn Ato te no mola pa le filet Oye la Beatrice, Wanda ene, Onerkyo Charles Sarafine, Mena ene mego a Court Grace, Nerine ene Philip Malano, Odoctor Michael, Kadongweksele ene a Ol Judit, Kachel Gilakir Anguleta, Omegi oye la ene, Onen Joffrey, Ocheli James, Kilama Steven, Kabila Lawrence, Ka Ochan Solomon, Kadongweksele ene, Ka Mono Mildred, Ayo Susan, Ayo Agnes, Adiyaro Lucy, Apiyo Konsi, Kadongka Mena Nancy, Luwaniye, Achutye, Manyago, Tawwyevye, Deni Kilo Robe, Omerayno kumdago, Beatrice Beo, Yela Wepe, Omerayno kumdago, Poch Matir, Chiro Bor, Jomo Konyoko, Awego, Yurmano Kumu, Apekiu De Barba, Poch Chiro Bor, Wanpam, Owatch Ki Ula Boss, Kachel Ki Mises, Achiro Grace, Kido Nurem, N.O.M.O.N. Julius, Nyerere, Nnyago Patrick, Okema Charles, Ajok Joyce, Akelo Pauli Nochola, Otao Boniface, Arongo Rachbeti Gladys, Kadongla Park Joyce, Kijomogo, Nyo Weng, Wafoyu Umatea, Mbameti Ubu, Futiko Kweko Kakare, Oyele Pino Jolona Palfine, Chiritiso Kweko Kakare, Oyele Pino Jolona Palfine, Chiritiso Kweko Kakare, Oyele Pino Jolona Lirubadio, Kunti Pa Maru Kye, Supa Wonu Nyago Tyeba, Bielu Pa Wai Kumetye, Bielu Pa Nero Kumetyecha, Kintaruk Kare Choyoyon Ripon handa que rindu' Kintaruk Kare Choyoyon Ripon handa que rumpe Kirmat Kintaruk Kare choyoyon Kintaruk Kare Choyoyon Himbo handa que rindu' Kirmat Kappare Choyoyon Ripon handa que rindu' Kirmat Kamo Patrick, Guzman Every scriptures gender 混 amor ikena, Oiweleira Hatoup Michael increí zuen Oyele Pino Jolona Pal fünf χ, Puriten Oieleira Patrie, Guzman every Kamar Kim Efendimiz, Bielu Pa Wai Kitarong Oye la pinta eso no me queda